Bueno, ahora les mostraré cómo evitar que la memoria de nuestro teléfono se llene de videos, imágenes. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo impedimos que se descargue automáticamente? Damos clic en la parte superior, van a estar los tres puntos en la parte superior derecha, hacemos clic. Después, ajustes, datos, y le damos clic donde dice datos y almacenamiento. Dice descarga automática, vamos a bajar donde dice descarga con datos móviles, damos clic y le sacamos. Ustedes van a encontrar con check, le vamos a sacar todos los checks y le vamos a dejar en blanco, sin check. Y damos ok, igual, descargas con wifi, igual, sacamos todo, lo dejamos en blanco, ok, y en inteligencia de datos, igual, ok. Y listo, ese sería todo, con eso ya vamos a impedir que se descargue algún video o foto sin datos a autorizar. Si queremos datos a descargar, le vamos a hacer clic, o sea, no se va a descargar automático, nosotros vamos a seleccionar los videos o los archivos que queremos descargar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!